Vamos a iniciar en Medellín, donde crece la incertidumbre y la zozobra en la Comuna 13. Continúa el paro de transportadores y los conductores piden seguridad para poder movilizarse. En otro sector de Medellín fue asesinado un sacerdote. Yussi, buenas tardes. ¿Cuál es la situación hasta ahora en la Comuna 13? Hola Gina, buenas tardes. Hay que decir que a las 12 y 2 del mediodía es bastante crítica la situación, no solamente por la suspensión del servicio de transporte que afecta a unas 15 mil personas, sino también por la dramática y crítica situación que viven los conductores. 17 han renunciado en las últimas horas. Dicen que están cansados del cobro de las denominadas vacunas y que aumentó en las últimas horas. La semana pasada era de 20 mil y ahora es de 50 mil pesos. El crimen de Wilton Álvarez, el conductor asesinado por dos sicarios en moto que le dispararon cuando manejaba su bus de la ruta 222 de San Javier, conmocionó y aumentó el miedo entre los transportadores de la Comuna 13 de Medellín. Hoy no salieron a prestar el servicio. Continúan el paro que completa cuatro días. No tiene ningún tipo de justificación que se agreda. Uno de los conductores es una persona que le está prestando el servicio a la ciudadanía y frente a esto iniciamos un trabajo investigativo ya. Ayer se hizo toda la inspección al lugar de los hechos con el cuerpo técnico de investigación y nuestra policía judicial también inició toda la recolección de material probatorio con el fin de establecer los móviles y los causantes del hecho. El paro afecta a 15 mil personas que sin transporte deben pagar más dinero por colectivos improvisados. Es difícil y nos toca más costos del transporte. Todo nos complica. Llegamos a salir al trabajo para que los patrones entiendan y nos están viendo. Más demoradito, sino gastamos cuatro mil pesos más. En realidad es una colaboración para ambos. Nos va bien a todos y qué lástima lo que se presenta en el momento.